Salchile. Mis amigos, soy Emeyabel. Bienvenidos a su chile favorita. Aquí en las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Saludo con mucho orgullo al presidente que nos devolvió la esperanza de saber que no estábamos condenadas y condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Estamos aquí gracias a las batallas que tantas mujeres valientes dieron durante siglos. También gracias a lo que fueron privilegios y poco a poco se están transformando en derechos. El derecho a comer dignamente, a nacer con acceso a servicios básicos, a llegar a la universidad cuando una proviene de familia trabajadora. El derecho de vivir en paz. El ejemplo de Sor Juana nos enseñó la trascendencia que tiene la palabra de mujer. Que este espacio sirva para honrar y representar los dolores que nos trajeron aquí. Si algo tuvieron en común todas nuestras heroínas en las grandes transformaciones de México es que impulsaron desde sus trincheras la revolución de las conciencias. Como Gertrudis Bocanegra, a quien descubrieron sirviendo como correo de las tropas rebeldes y la torturaron para que revelara información. Nunca habló. Cuánto compromiso se adquiere cuando las ideas están firmes y ancladas en la tierra. Como Josefa Ortiz de Domínguez, que destinó todo su esfuerzo durante la independencia a convencer e incidir en los corazones más nobles. Como Leona Vicario, periodista, quien entendió a la perfección la importancia de poner la información al servicio del pueblo. También en la reforma con Margarita Massa, republicana convencida, perseguida por los conservadores. En la revolución como Carmen Cerdán, quien empuñó las armas para construir la paz. O Adela Velarde, juarense revolucionaria, quien nos demostró que el impulso de las ideas no basta. Que se necesita la fuerza de la organización para lograr los cambios que anhelamos. Uno de ellos, el voto, con Hermila Galindo, emancipadora quien defendió que las mujeres tuviéramos el lugar que nos correspondía en el gran concierto social. O Doña Elvia Carrillo Puerto. El feminismo y la izquierda siempre han caminado de la mano. Y uno de los ejemplos más notorios es el de la monja roja, socialista, que desde el sureste de la patria construyó las bases para el voto femenino. No hay manera de denunciar a todas, porque la lucha por la libertad de las mujeres es intrínsecamente política, masiva, popular. Y no lo digo por aquellos que acaban de descubrir esta lucha de siglos y la utilizan como herramienta de golpeteo electoral. Sino porque en el neoliberalismo, el patriarcado encontró al perfecto aliado para perpetuar la desigualdad. Porque el neoliberalismo no solo privatizó los recursos naturales, las empresas públicas, las áreas estratégicas de la nación. También privatizó la vida y el cuerpo de las mujeres para reducirnos al valor del capital. Cuando los salarios se precarizan, cuando los brazos del Estado encargados de cuidar a su pueblo desaparecen y la corrupción estalla, las más perjudicadas somos las mujeres, tradicionalmente condenadas a cumplir esas tareas de cuidado en los hogares, propios o ajenos a los que el Estado no llega. El combate contra la pobreza y contra la corrupción es una herramienta revolucionaria de la lucha contra la desigualdad de las mujeres. Si algo es verdaderamente feminista en México, es combatir la pobreza y la desigualdad, porque ambas tienen rostro de mujer. Hoy son millones de abuelitas como la mía, que reciben su pensión después de entregar su vida entera a cuidar a su familia y a esta nación. Millones de jóvenes empoderadas que construyen el futuro formándose con esfuerzo y talento, las que reciben los créditos a la palabra y pagan su cuota con esfuerzo pero sin demora, y las que siembran vida para cosechar bienestar. Falta mucho, pero los avances emergen. Hoy tenemos siete gobernadoras, la misma cantidad de mujeres electas en la historia de nuestro país desde que doña Griselda Álvarez encabezó el gobierno de Colima. Hoy somos tantas diputadas como diputados en el Congreso, acompañadas de las mujeres valientes de la diversidad. El presupuesto que aprobamos fue el primero con perspectiva de género. ¿Y por qué no? Si lo propuso el primer gobierno con gabinete paritario de la historia de México. Para eso sirve la política. Hacemos política porque nos duelen las cosas, porque nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público. Nos duele ver a nuestra madre preocupada porque la quincena no alcanza. Nos duele ver a las madres buscadoras en el desierto. Hacemos política porque conocemos su naturaleza transformadora. Pero la hacemos desde todos los espacios, no solo desde los cargos públicos. Desde que tengo memoria, mi mamá, profesora de literatura infantil, subía sin rumbo a las inseguras rutas de Ciudad Juárez, hablando con la gente de un proyecto que priorizaba a las y los más pobres, contando con los deditos de su mano a todas las conciencias en las que había logrado depositar la semilla de la esperanza. Exactamente hoy se cumplen 25 años desde que esa señora incansable me regaló la vida. Las mujeres en México tenemos profundos dolores que nos han llenado el corazón de heridas desde que nacimos. Como adolescente viví el horror de la absurda guerra contra el narco que enclavó su nido en Ciudad Juárez. Con apenas 13 años sufrí el feminicidio de la madre de mi mejor amiga en la casa en la que yo jugaba todas las tardes. Su hija y yo nos encontrábamos en la escuela. Tenemos historias para las que no alcanza ningún memorial. Tantos nombres y relatos que nunca terminaríamos de enunciar. Pero tenemos la memoria viva y a flor de piel. Y nunca olvidaremos lo que sucedió en aquel campo algodonero, en aquel arroyo, en aquel cerro, en aquella combi. Tenemos dolores tan profundos que jamás se encontrarán cicatriz. Pero no podemos desistir. En este proceso de transformación se abrió una ventana democrática con un gobierno que no reprime. Que no justifica nuestras muertes como en el pasado. Con un gobierno al que se le pueden hacer críticas legítimas. Nuestra lucha es por una vida que merezca ser vivida. Gracias a todas las morras que están en las calles construyendo una vida libre de violencia. Este día conmemoramos las manos de mujeres que siembran, que cuidan, que alimentan, que curan, que labran los surcos y los caminos. Manos que administran, que legislan, que gobiernan. Manos migrantes que levantan a dos países con su esfuerzo. Manos anónimas, generosas y protectoras, cuyos nombres no figuran en los libros de texto ni en la epopeya de la historia. Manos que nos trajeron hasta aquí. Por ustedes, por nosotras. Por las que fueron, por las que serán. Hoy conmemoramos nuestra lucha. Por el bien de todas, primero las pobres. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 La gobernadora del Banco de México, licenciada Victoria Rodríguez Ceja, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todas. ¿Qué hubo? Andrea, en su cumpleaños, que le mando un abrazo, me crea Andrea Chávez, hoy cumpleaños. No pudo haber nacido en otro día esta morra. No pudo haber nacido en otro día. Este, acude a Palacio Nacional y da un discurso en frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le cantan las mañanitas al terminar este discurso. No me puedo imaginar lo feliz que está. Ya le mando un mensaje. Y yo no le puedo terminar de decir lo orgullosa que me siento de poder decir que es amiga mía, de poder decir que es una compañera, de poder decir que me representa Andrea Chávez. Andrea Chávez me representa como mujer, como joven. Tiene 25 años, recién cumpliditos el día de hoy. Y es de las mujeres que necesitamos ver en la cámara. Mujeres que empujen a otras mujeres. Y no solamente que digan, ay, es que soy feminista, se veis tan demorado. Y se olviden de lo que tienen que hacer ya que están allá arriba. Como mujer, por supuesto que duele cuando te dicen más de una vez que las mujeres no podemos. Cuando, vaya y no me lo van a contar. Tengo a una madre que lucha contra viento y marea todos los días, que me crió y que me educó para seguir luchando, para no quedarme callada, porque es una señora que no se queda callada. Es una señora que desde su trinchera, y lo digo con mucho orgullo, sin haber estudiado una carrera, sabe más que muchas personas con estudios y con una preparación académica. Porque tuvo también una madre y un padre que le enseñaron y le guiaron mucho. Nosotros hay que reconocer de dónde venimos. Yo vengo de una madre de lucha, yo vengo de un padre de lucha, yo vengo de una abuela de lucha, y orgullosamente soy la única que lleva el nombre de mi abuela a promesa de mi madre a su mamá. Imagínense lo orgulloso que se ha de sentir poder impactar en este país de alguna manera, y llevar y empezar a impulsar millones de voces, y no olvidar de dónde vienes. Eso se lo reconozco a Andrea, porque ella no olvida de dónde viene, no olvida su madre, no olvida su familia, no olvida su historia. Y muchos políticos tienden a olvidarla. Ese es el problema, que tienden a olvidar lo que estamos ahí. Yo estoy muy orgullosa de que hoy tengamos a la primera mujer gobernadora, que tengamos el primer gabinete paritario, que tengamos el primer congreso paritario, que hoy por hoy tengamos quienes nos representan, que es suficiente, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo me he sentado con Andrea y le he dicho, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué les ha faltado esto? ¿Por qué no han impulsado esto? Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Porque el que me represente, en el que me sienta orgullosa de las personas que hoy están tomando los micrófonos y que hoy están tomando cargos, no quiere decir que ya sea suficiente y que me voy a quedar callado, que me voy a quedar sentada. Por supuesto que no, esto quiere decir que ahora más que nunca hay que seguir luchando, que hoy más que nunca hay que seguir impulsando. Y que hoy la lucha no solamente es en el gobierno y nunca lo ha sido, pero hay que entenderlo así. La lucha también es ciudadana. Tenemos que cambiar la perspectiva, las narrativas, tenemos que cambiar la forma de ver este mundo, tenemos que participar. No saben lo contenta que yo me siento de que hoy por hoy tengamos cada vez más mujeres participando en el programa. Porque al inicio, hace cinco años, cuando yo estaba iniciando en medios de comunicación, los comentarios que recibieron más de hombres y las mujeres decían, es que a mí no me gusta hablar de política porque qué aburrido. Hoy veo mujeres participando. Hoy veo mujeres que alzan la voz. Hoy veo mujeres que dicen, ¿por qué no se hace esto? ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso es lo que quiero ver. Más mujeres participando porque somos mayoría poblacional. Porque ya estuvo bueno de que nos digan población vulnerable. Porque la lucha por una equidad no solamente se construye desde la Cámara de Diputados, se construye también desde la sociedad. Y porque tenemos que sentirnos representados, no solamente por nuestros diputados, por nuestros presidentes municipales, no solamente tenemos que sentirnos representados por nuestros políticos, tenemos que sentirnos representados en las voces que opinan, en quienes nos dan voz. Tenemos que seguir luchando, y eso se tiene que hacer desde la ciudadanía, desde las calles, desde sus casas, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos. No solamente se tiene que hacer desde me quedo en mi casa y ahí estoy viendo a ver qué pasa. O yo no me involucro en la política porque no me interesa. No, señores. La lucha la hacemos todos y todas. Todo mundo lo hace de esa manera. Y a quienes vengan aquí con sus comentarios de novela de mañanera, valdría la pena que al menos se informaran un poquito antes de opinar. Porque yo veo, y lo digo con mucha tristeza y lo digo con un profundo, con una profunda excepción. Qué triste es que todavía existan hombres y mujeres que se sientan superiores por recibir información manipulada y tergiversada y por no cuestionar. ¿De qué manera consideran que ustedes pueden sentirse superiores a alguien en la vida cuando se dejan manipular de esa manera? Cuando no consultan las fuentes oficiales y no se generan un criterio propio. ¿De qué manera consideran que podrían sentirse? ¿Porque tienen un título? ¿Porque estudiaron en universidades carísimas? No, señores. La escuela no hace a la gente. No porque tengan estudios quiere decir que no son ignorantes. Porque conozco a muchos que caen en las mentiras de redes sociales y miren que tienen doctorados y N cantidad de posgrados. Pero no leen ni un libro al año. Pero ni siquiera tienen la decencia de decir buenos días en la calle cuando pasan. Porque sienten que porque tienen un doctorado ya son mejor que los demás. No, señores. Podrán tener 1.500 doctorados, pero eso no les quita a los ignorantes. Eso no le quita a muchas de ustedes y a muchos de ustedes que se sienten así. No generalizo, pero si hay unos que por aquí ya vi otro mensaje. No les quitan los manipulables. Es el problema. Podrán tener todos los doctorados, pero aún así son mentes débiles que no se generan un criterio propio. Y qué lamentable que en este país todavía tengamos gente así. Yo sí me siento orgullosa de este tipo de eventos en donde hablaban mujeres. Y lo repito, no porque sean mujeres quiere decir que son más capaces. Solamente quiere decir que tienen hoy la oportunidad de demostrar que sí podemos. Así es sencillo. Así es esto de sencillo y así es esto de fácil. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos. Así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Y que es importante que le pongas el me gusta o no sea como dos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios. Que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. En todos lados va hasta en la sopa aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales. En donde sea, tú solamente síguenos. Nos encuentras como arroba me me llamé el sea o como me me llamé el no hay pierde. Pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvidas, no lo olvides. Como dije, bueno, ustedes me entendieron. No lo olvides, suscríbete, deja tu like. Y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós. Adiós. Adiós.